Aquí en la Ciudad de México, somos más de 20 millones de personas. El canal de Xochimilco existe desde tiempos de los aztecas y la ciudad lo rodea. Cuando yo era más joven, el agua era clara, completamente transparente. La Ciudad de México La Ciudad de México La Ciudad de México ¡Gracias! 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 Los llores, las verduras ¿Qué les está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!